Roberto Valle, se cristaliza el proyecto que tanto se trabajó para tener Onda y YPF en el TC2000. Sí, sí, la verdad que se trabajó muy rápido, lo que pasa es que uno es ansioso y quiere las cosas ya, pero se empezó a trabajar cuando terminó el año, así que fue un par de meses, ¿no es cierto?, de trabajo, de organizarse, de un montón de cosas, se trabajó mucho en los autos también, y bueno, hoy tenemos la suerte de poder concretar todo este sueño que se está haciendo realidad. Estamos a full para tener un año bueno y para trabajar como corresponde y como se merece la categoría. Facundo Arduso, Barrado Llaver, Javier Escuncio Moro, se hablaba de un cuarto onda, ¿cuándo se podría confirmar esa unidad? La butaca del cuarto onda está confirmada, o sea, yo tengo un compromiso con Ciro Fonte, lo estoy esperando, él tuvo algunos problemas, y bueno, estamos esperando a ver si soluciona sus problemitas, algo por ahí de salud, algo personal, que creo que entre hoy y mañana va a confirmar, y si él confirma, la butaca está reservada para él. El trabajo con Chiavatar es 10 puntos, tenemos una relación muy buena, nos entendemos, nos respetamos, cada uno sabe el lugar que le corresponde, y bueno, me encontré realmente, me encontré con una persona que piensa igual que yo, que por ahí tenemos el mismo carácter, pero no chocamos para nada, y que bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Él tiene a cargo todo el trabajo de taller, tiene la gente, tiene todo, donde yo respeto, y yo tengo de ahí para adelante, tengo mi responsabilidad en el equipo como dueño, como titular del equipo.